¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Graciasven y metro vez que nos acompañan el ¡F beneathلا! ¡F siguiente la tarea! ¡Col! ¡Col! ¡Bravo, el rets, bravo! ¡Ela nació en la comunidad científica Porque en el caso de laaiada ¡Laaiada, cacateche! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Buenas personas! ¡Buenas veces! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sopía! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vale! ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Porque es una campa ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bronko! ¡Imte más! ¡Gracias! ¡Bronko! ¡Bronko, Sofía! ¡Gracias,時間 ahora mismo! ¡Gracias! ¡Pronko! ¡Gracias! ¡Bronko! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lucero! ¡Gracias! ¡Gracias, Lucero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres dos! ¡Lo van a gente! ¡No te Hackas, no te Callas! Va, Señor, Feldman ¡Incenter, mayor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!